Los pasillos del hospital Hipólito Unánue se convirtieron en escenario de una espectacular fuga. Pablo Rodolfo Corzo Rodríguez es un peligroso narcotraficante que logró escabullirse a pesar de haber sido enmarrocado a una de las camas del nosocomio. Corzo Rodríguez, quien registra múltiples antecedentes por tráfico de estupefacientes, fue trasladado desde el penal Miguel Castro Castro al hospital, pues presentaba una dolencia en el corazón. El encargado de custodiarlo era el agente del INPE, Julio Doma Flores. Según denunció ante la policía el propio custodio, se ausentó por unos 10 minutos de la sala, pues acudió a los servicios higiénicos. Al volver, se dio con la higreta sorpresa. El capo de la droga se había fugado. Al borde de la cama solo quedaban los grilletes. Julio Doma pidió inmediatamente apoyo a las autoridades del hospital Hipólito Unanue, pero todo fue inútil. El narco se había hecho humo en cuestión de minutos. Según el agente, el narcotraficante fue trasladado por orden del alcaide Pánfilo Ventura Huamán, pues el médico del penal había recomendado urgente tratamiento. Hoy el agente del INPE, Julio Doma, permanece detenido. En su casa del INSE, nadie quiso hablar del tema. Mientras tanto, el capo de la droga sigue libre y es intenso.